Para muchos, Robert es solamente un mono, un muñeco, de trapo, botones y con un trajecito de marinero. Pero para otros, los que lo conocen, es algo más que eso. Un muñeco al que se le adjudican accidentes, casos misteriosos. Pero, ¿será posible que un muñeco pueda ser poseído? Y si es así, ¿qué es lo que se oculta dentro de sus costuras? El día de hoy, te estaremos hablando de Robert, el muñeco maldito. Estás escuchando The Mystery Room, episodio número 29. Bienvenidos a The Mystery Room. Mi nombre es Daniel Rodríguez y junto a David Salinas te contaremos casos que van desde lo espeluznante hasta lo verdaderamente extraño. Acompáñanos en esta historia y al final tú decidirás si el caso es verdadero o simplemente un misterio. Cada vez sale mejor, tienes que admitirlo acá. Sí, cada vez sale mejor, cada vez sale un chido. Oye, antes de comenzar, si no se me va a ir la onda y se me va a olvidar. ¿Qué? A invitar a todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo que pueden utilizar la plataforma que más les guste. Estamos en Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon. Ya son varios, ya se me olvida. Son varios. Entonces, el que más les guste, ahí pueden encontrar la versión completa de este podcast y los otros que tenemos. Síganos en todas nuestras redes sociales. No les cuentan nada. Síganos. Es gratis, es gratis. Síganos, síganos. Síganos, síganos. Oye, Robert the Doll. ¿Has escuchado hablar de Robert the Doll? Ah, sí. No, sí he escuchado de Robert. Así como he escuchado también de Annabelle. En la lista de los monos este... Diabólicos. Malditos está Annabelle y sigue después Robert. Y Chucky abajo. Y luego Chucky abajo. Y luego después el que tenía yo que sigue abajo de la cama. No, pues se supone que el Robert the Doll, que es lo que le vamos a contar hoy, es una leyenda que está en Key West, en Florida. Y de ahí se supone que se basó Chucky, ¿verdad? Y ahí empezaron los inicios de Chucky. Y Robert the Doll, pues, es un muñeco que involucra magia negra y vudú. Vudú. Y supuestamente que cuando vas al museo a verlo, si no haces ciertos requisitos, ¿cómo pedirle permiso para tomarle una foto? Es un rockstar. Robert the Doll es un rockstar. Si no le pides permiso para tomarle una foto y además le dices adiós, goodbye, see you later, alligator. Hay una... Es en serio, hay una maldición. Hay mucha gente que dice que ha sido maldecida por Robert the Doll. Pero hay una manera como romper la maldición. ¿Cuál? Si no pediste permiso, puedes pedir un perdón. Sí. Es mejor qué, pedir permiso o pedir perdón. Pedir perdón. ¿Eso aplica en estas maldiciones? Ah, yo creo que aquí aplica mejor el pedir permiso. Sí, yo creo que aquí sí aplica pedir permiso que pedir perdón. Sí. En una gran casa de estilo victoriano en Key West, Florida, vivía un niño llamado Eugene Robert Otto. Corría el año de 1904 y Eugene, hijo único de una acaudalada familia, recibía un regalo especial. Un muñeco de tamaño natural vestido con un traje de marinero, al que bautizó como Robert. Se decía que el muñeco había sido confeccionado por una sirvienta de la familia que había practicado magia negra y colocado en el muñeco un espíritu maligno para vengarse de sus patrones. Eugene pronto comenzó a tratar al muñeco como si fuera real, llevándolo consigo a todas partes, durmiéndolo a su lado y hablándole durante horas. Hay muchas historias y una de ellas es esta, que se supone que la sirvienta le hizo una magia negra al muñeco cuando se lo dieron al hijo. Porque la sirvienta la encontraron en un jardín haciendo magia negra. Y por eso la despidieron. Y por eso la despidieron. No era porque era de color. Pero a mí lo que me encanta es que dijiste tú que para vengarse de los patrones... Para vengarse de los patrones. ¡Oye, patrón! Sí, güey. No manches, bueno. Sí, se supone que la corrieron y ella en su afán de vengarse de ellos le hizo budún al muñeco y el muñeco se lo dio al niño. Esa es una de las historias. Pero la verdadera historia es que la familia, que era de mucho dinero, se fue a Alemania y de Alemania consiguió uno de estos muñecos que de hecho son la misma fábrica que hacen los Teddyverse. Pero este muñeco lo hicieron de tamaño real, de unos cuatro a cinco pies para que estuviera como en el aparador. Era la muestra. Y de hecho no tenía el traje de marinero. El muñeco en realidad tenía un traje como de payaso. Se lo trajeron al niño en su cumpleaños número 5 y al momento de que el niño sacó el muñeco de la caja empezó esa conexión tan extraña entre el muñeco y el niño. Amor a primera vista. Amor a primera vista. Hicieron el clic. Love is in the air. Sí. Cuando se empezaron a conectar tanto empezaron a ocurrir cosas muy raras. Pero la cosa más extraña que pasó fue que el niño de cierta manera le dio autoría al muñeco para hacer... Lo que quisiera. Lo que quisiera, exactamente. ¿Por qué? Porque al muñeco le otorgó su nombre. O sea, el niño le dio el nombre al muñeco. Exacto. El niño le dijo tú te vas a llamar Robert. Robert. Y él dijo yo me voy a llamar Gene. El niño le empezó a decir a la familia no me llamen Robert anymore. Le dijo díganme Gene porque Robert va a ser el muñeco. Y a mí me van a decir Gene. Y no nada más de eso. Se quitó el traje de marinero. Y se lo dio. Y se lo dio. Ahí andaban pelotillas. Sí. Imagínate abriendo la puerta a la mamá y dijo ¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo conmigo? No mames. ¿Qué pinches juegos son estos? ¿Quién trago este muñeco diabólico? Lo que lo hace más creepy es de que este muñeco tenía el tamaño de un niño normal. Normal. Porque le cabía la ropa del dueño. Del dueño. No mames. ¿Quién agarra un... ¿Tú te vas a desnudar para darle la ropa a un muñeco que compres? No, güey. Imagínate de niño también. Sería como que muy creepy eso, ¿no? Sí. Que le des tu ropa y que le digas, ¿sabes qué? Tu nombre es Robert. Tu nombre es Robert. Te voy a estar dando mi... Mi nombre. Mi nombre. Básicamente el niño le está dando sus poderes o le está abriendo la puerta para que venga el espíritu. Exacto. Y si consultas el manual de cómo invocar a ese... ¿Demolios? Una de las primeras cosas que no debes hacer es darle nombre al muñeco y sobre todo no hablarle como si fuera... Real. O sea, empezó mal. Empezó mal. Empezó mal. Sí, empezó mal. Desde ahí ya la cagó. Pero luego se puso más loco porque a medida que empezaron a empezar las cosas y el niño lo llevaba a todas partes, no, que vamos a comer, vamos a desayunar, vamos a dormir, el niño siempre lo cargaba. Pero luego los padres empezaron a escuchar en el cuarto del niño que cuando el niño estaba jugando, escuchaban otra voz que no era de Jin. Y con el momento de que abrían la puerta del cuarto del niño, solamente veían a su hijo y al muñeco y no había nadie más. Entonces eso estuvo bien raro porque decían, entonces, ¿quién está haciendo la otra voz? Si nada más está mi hijo. Desde ahí empezaron a empezar las cosas muy raras. Y luego hubo una situación donde uno de los sirvientes dice que cuando él estaba lavando los trastes y los estaba limpiando, escuchó un ruido en la sala. Y cuando este sirviente va a la sala, puede ver al muñeco caminando y subiendo las escaleras. El muñeco tenía vida. ¿Eso te daría miedo así ver un muñeco como Robert? Sí, güey, no mames. A mí se me hace como tierno, güey. Es como un marinerito de felpa. No sé, no me daría miedo. Diría, ay, no mames, qué cagado. Güey, no mames. Imagínate que lo que está atrás de mí me agarra el cuello y me haga así. Güey, pero eso sí da miedo, güey. Anabel sí da miedo. No, ¿por qué da miedo? Pero Robert no da miedo. Mira, tiene su trajecito de marinero. ¿Qué más tiene? Mira, apaga la luz de tu cuarto. A ver, a ver, a ver. Y imagínate que escuchas unos pasitos. No, porque es de tela. Ese ya era Mara Luisa. Ah, sí. Entonces, ¿cómo? Es como qué. Ah, bueno, bueno, bueno. Prende la luz y luego... ¿Qué haces? Bueno, sí te cagas, güey. No mames, claro que te cagas. Prende la luz y luego... Yo, güey, me paro, le tiro una patada y lo saco fuera del cuarto y le pongo candado. ¿Pero por qué crees que estos demonios entran a los muñecos? O sea, ¿crees que hay un cierto ritual o algo que diga, ok, o cómo un demonio entra a un objeto inanimado? O sea, ¿cómo puede pasar eso? Pues es que, bueno, si ves la película de Annabelle, ¿verdad? En sí era como que le empezaron a hablar y pidió permiso. Annabelle como para estar como ahí. Entonces me imagino yo que si el niño está siendo influenciado por demonio, fantasma, gente, lo que tú quieras, ¿verdad? Yo pienso que es más fácil por su inocencia o por su... No sé, porque está verde, porque no sabe cómo funciona el mundo. Entonces... Es más fácil de engañarlo, ¿no? Sí, es más fácil de engañar al niño. Entonces, si el niño empieza a hablar con su muñeco, que es algo normal, que es un niño oye su juguete, a lo mejor está abriendo una puerta que ni siquiera él sabe que está abriendo. Y muchas veces no he escuchado niños de que, ah, es mi mejor amigo, mi mejor amigo, como ese niño que lo llevaba para todos lados. Imagínate todo el día hablando con él, dándole la ropa, préstándosele todo. Sería más fácil engañar a un niño que a un adulto. Un adulto. Porque se supone que los niños son más, espiritualmente son más... Ah, sí, como que están cargados más... De pureza. Entonces su pureza hace que para los demonios sean unas presas fáciles. Sí, güey. Y en cambio para los adultos, decir, ay, güey, este güey ya está bien curtido, ya, qué chico de su madre, ya. Este güey inocente no tiene nada. No tiene nada, ya. No tiene nada. Güey, sí, se supone que es eso, ¿no? Que al niño lo poseen porque es más fácil, porque tiene más pureza y porque no sabe mucho de la vida. Entonces cuando un demonio llega y le dice palabras, o un espíritu, o una carga, porque las cargas llegan a objetos inanimados y empiezan ahí el aura y todo, el niño ve ciertas cosas que los adultos no ven por su misma pureza. Entonces yo creo que ahí Robert cautivó de cierta manera a Gene y lo empezó a hacer como a su manera. Empezó a decirle que hiciera estas cosas, empezó a decirle actúa de esta manera y dile a tu familia quién soy, básicamente. ¿Verdad? Con el tiempo, cosas inquietantes comenzaron a suceder en la casa. Objetos desaparecían o aparecían rotos. Cuando los padres confrontaban a Gene, el niño siempre respondía, Robert lo hizo. Los otros intentaron ignorar estos sucesos, pensando que tal vez era la imaginación de su hijo, hasta que una noche escucharon gritos desesperados provenientes de su cuarto. Cuando llegaron, encontraron la habitación destrozada, muebles volteados y muñecos rasgados. Gene estaba acurrucado en una esquina, señalando al muñeco y susurrando con terror. ¡Robert lo hizo! La familia desesperada intentó deshacerse de Robert y luego lo guardaron en el lático. Pero antes de que vayamos para allá. ¿Te imaginas esa situación? ¿O cómo te imaginas a Robert deshaciendo muebles y rompiendo todo o echando un esmante? ¿Te imaginas al monillo o al muñeco moviendo todo? ¿O te lo imaginas con su mente diabólica? ¿Cómo te lo imaginas? Pero te imaginas, o sea, porque no tenía manita, no era todo así como de tela y algodoncito. ¿Te imaginas con su manita de tela? ¡Exacto! ¡Sí, güey! ¡Ay, qué bonito! ¡Sí, güey! ¿Por qué sigue lo rompiendo? No estaría... No te daría miedo. Pero, bueno, yo he visto películas de terror, ¿verdad? Donde no se ve nada y estaba una chava como que... ¡Ay, qué le rasguñan, ¿verdad? Puede ser que solamente es como el portal de algo más y no necesariamente que sea el muñeco como tal, sino nada más... O una ente más. Ajá, que no se puede ver. Puede ser. A lo mejor sí. Y esa ente es lo que hacía que se movían los muebles y empezaban a romper cosas. Algo así como un poltergeist. ¡Ah, sí! ¿Qué es el poltergeist? Sí, es básicamente eso. O sea, es como un fantasma, una aparición que utiliza como su energía, la canaliza y puede empezar a mover cosas o romper o... Básicamente eso. Empezaba a mover todo y romper cosas. Bueno, pues este güey empezó a hacer eso y la familia lo vio y cuando vio eso que llegó al cuarto de su hijo, decidieron guardarlo en un ático. Que obviamente es lo más sabio, ¿verdad? Sí, ¿qué vas a hacer? En vez de quemarlo... Vamos a guardarlo. Porque lo trajimos desde Alemania. O sea, costó un bar. Han pasado cosas muy extrañas. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? Lo vamos a guardar. En la parte más oscura de la casa. Sí, güey. Oye, si es cierto, en vez de quemarlo o algo, lo vamos a guardar. Este es de nosotros. A lo mejor algún día nos va a generar dinero. No sabemos. No sabemos. Es de colección. Pero incluso en su confinamiento, los empleados y visitantes afirmaban escuchar pasos, risas y susurros provenientes del ático. Algunos decían que de noche veían el muñeco en las ventanas de la casa, observándolo fijamente. Y también eso es como que otra cosa muy rara porque ¿cómo es posible que los fantasmas hagan ese tipo de situaciones? ¿Por qué hay pasos? ¿O por qué hacen ruidos? Se supone que no existen, ¿verdad? O se supone que ahí están, pero es un objeto inanimado. Debe de haber como que un portal como lo que tú dices, que es el Porte Gaze, o ciertas formas y energías espirituales, ¿verdad? Es una energía espiritual de ciertos fantasmas que están ahí contigo y se reflejan como este. Años después, ya adulto, Jean heredó la casa familiar y decidió vivir ahí junto a su esposa. Extrañamente, lo primero que hizo fue buscar a Robert en el ático y devolverlo a la habitación. La esposa de Jean, incómoda con la presencia del muñeco, intentó persuadirlo para deshacerse de él, pero Jean siempre defendía a Robert, asegurando que era su único amigo verdadero. Tras la muerte de Jean, la casa fue vendida y Robert fue llevado al museo de Fort East Martello en Key West, donde permanece hasta hoy y ahí visitantes y trabajadores aseguran que Robert aún sigue causando incidentes inexplicables. Según la leyenda, lo que platicamos al principio, que si no le pides permiso, antes de tomar una foto, te va a caer una maldición, ¿verdad? Pero imagínate, la historia es de que se fue el chavo o se fue el dueño del muñeco a ser artista y regresó porque sus papás murieron y le derron la casa y lo primero que hace es agarrar al muñeco. Esa persona tenía un problema bien grande. ¿Tú vas por el muñeco? No, güey, ni de pedo. O sea, lo que se me ocurre a mí es como hacer un hoyo, ventar al muñeco y llenarlo de cemento. Y llenarlo de cemento. Y ya, se acabó. Sí, está en llego. No, güey, pues este regresó, lo encontró en el ático y siguió hablando con él. Y estuvo más feo porque eso provocó que tuviera problemas con su esposa. Entonces, cuando su esposa vio esa conexión con el muñeco y él dijo, no mames, pues es el muñeco o yo. ¿Qué estás haciendo sin ropa? Sí, otra vez con el muñeco. Y ni siquiera es inflable. Entonces, hubo problemas ahí y el señor murió y la esposa lo donó. Pero aún así, en el museo se supone que hubo leyendas donde la gente iba y se burlaba del muñeco y después de burlarse le tomaba una foto y ahí llegaba la maldición a todos los que hacían eso. Entonces, no sé, está muy raro eso. Y las cartas del perdón también. Es lo que te decía de las cartas del perdón. O sea, después de que cometían el acto de tomar la foto, no pedían permiso o hasta se burlaban del mono y se iban, ¿verdad? Empezaban a pasar cosas raras como que los despedían o tenían un accidente de carro. O sea, todo decían como que a lo mejor como que mala suerte, pero a mucha gente le empezó a pasar justo después de la visita con el mono. Entonces, yo creo que a uno muy sabio dijo, ¿sabes qué? Le voy a mandar una carta. Empezó con la primera carta pidiéndole perdón por no haberle pedido permiso en un principio para tomarle la foto. Y así se empezó a hacer como algo ya normal. La gente empezó a mandarle cartas a Robert pidiéndole disculpas por haberse homofado de él o haberle tomado fotos sin su permiso. Entonces, pues eso es parte de lo que ahora sí que como echarle fuego a la hoguera cuando ya saben de que tenía como cierta historia este mono. Como todavía lo hace más todavía. Entonces, yo creo que de cierta manera como para que el mono dijera, pues acuérdense de mí. Ahí les va. Hay una persona que se supone que fue a investigarlo y hay ciertas cámaras donde te toman tu aura o más bien como tu temperatura, ¿no? Sí, es como cámaras térmicas, ¿no? Y le tomaron una foto al muñeco y si sale con temperatura, güey. Sí, güey. Se ve el muñeco que tiene temperatura. Entonces, la persona que se la tomó dice, ¿cómo es posible que un muñeco inanimado que sea de paja tenga temperatura? Si está aislado en una caja de cristal, no es posible. Y cuando se la tomó, después de eso, dice que ella empezó a tener ciertos cosas que le pasaban que nunca le habían pasado. O sea, fue como que la leyenda sí era cierta. Que la maldición de Robert de tomarle una foto sí le pegó a ella. Y ella fue del que te voy a mandar una carta y perdóname por tomarte la foto sin pedirte permiso. Y así hay muchas. También los vigilantes dicen que mueve los ojos, que cuando... Muchos vigilantes inclusive dijeron nos vemos. Personas de que se quejaban de que, como tú dices, cuando iban pasando los ojos los iban siguiendo. Que los estaban viendo. Los estaban viendo. Muchos vigilantes inclusive renunciaron a su trabajo porque decían que la pura presencia del mono los hacía sentir como inquietos. Como que algo está pasando raro. Incluso hasta como que hablaba o decía cosillas ahí. Se escuchaba un ruido. Que les susurraba cuando iban pasando ellos. Como que no sabían de dónde venía el ruido. Volteaban y estaba justo el mono enfrente de ellos. Bueno, la vitrina, ¿verdad? Sí. Y se acercaban y se escuchaban como susurros que venían de adentro. De ahí de donde estaba el mono. Sí. Y también dicen que cuando le tomas una foto no te sale bien. Que no creo porque he visto un chingo de fotos en internet. Pero mucha gente también dice eso. Que le tomas una foto y te sale borroso. si no le pides el permiso de tomarle la foto, ¿no? Te sale como el espectro de su foto de este muñeco. No, pero yo también vi muchas fotos en las que si sale bien el muñeco. No sé si sea cierto. No lo sabemos. No sabemos si es bueno o malo. ¿Tú qué crees? Si vamos un día al museo, ¿lo harías o no? Yo sí lo haría sin pedos. ¿De tomarle foto? Sí, güey. ¿Con él? Sin pedirle permiso. No. Sí, güey. ¿Tú no lo harías? ¿Tú no lo harías? Pues, ¿para qué arriesgarlo? Nada de creer, no, no creo. No, tú no lo harías. ¿Tú sí le pedirías permiso? Sí. No sé, yo lo haría para ver qué pasaría, nada más. Nada más para eso, para ver qué pasa. Y lo que al día siguiente se te empiece a caer a hacer bigotas y la cara ya de un ojo así. No sé, güey, pero sí, sí lo intentaría. Pero, pues, ya. Algún día lo vamos a intentar. Intentar. A intentar. Muchísimas gracias. Así terminamos otro episodio más de The Mystery Room, episodio número 29. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y por favor, no se les olvide de suscribirse, darle like y compartir este video. Mi nombre es Daniel Rodríguez y a mi lado, como cada semana, David Salinas. Y nosotros somos The Mystery Room. Saludita. Salud. Le voy a meter esta madre para que haga smoke. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.